Hola, estamos cocinando. Ustedes siempre que vayan aquí digan, hoy toca cocina. Y vamos a preparar un caldito o sopa de camarones. ¿Sopa de camarones? Sí, caldito. Me encanta, mierda. Hoy me voy a consentir, siempre que hacemos camarones les digo, hoy me voy a consentir. Miren, estos ya están pelados, hay unos que les dejamos cabecita, pero le quitamos todo ahí. Y aquí tenemos solo la colita. Bueno, aquí los que están abajo. Porque aquí tenemos cáscara y cabeza. Les voy a dar los ingredientes que vamos a usar para empezar. Vamos a usar camarones, estamos usando libre y medio de camarón. Nuestro ingrediente que no puede faltar. El ajo. El ajo. No vamos a usar toda la cabeza, quizás la mitad de la cabeza. Vamos a usar un poquiquí. La mitad de un poquiquí. Papas, vamos a usar tres papas. Tengo esta. Tres tomates. Un chile verde. La mitad de una zanahoria. Una cebolla. Esta es pequeña. La vamos a usar completa. Aquí tengo apio. Y aquí tengo un poquito de relajo. Que este relajo lo que tiene son hojitas de laurel. Y ahí hay semillitas. Y pimienta lleva también. Muy dispensable. Y hoy, ¿qué nada más haces? Felicidades. Camarones al ajillo. No, caldo de camarón. Y las cáscaras y las cabezas las vamos a poner en la cocina. Ahí solo pura cáscara y cabeza. Cáscara y cabeza. Interesante. Hay gente que vota esas cosas. No, ese es... Eso es lo que le da sabor. ¿Al caldo? Sí. Vamos a poner ahí. Se puso rosadito. Cáscara y cabeza. Te voy a poner dos, cuatro, seis. Bueno, se lo vamos a poner a grosso modo. A grosso modo. ¿Cómo es sopa? Lo que pasa es que vamos a licuar todo eso. Ah, lo va a hacer licuado. Sí, lo vamos a licuar. Y esto se lo vamos a poner. Ese es el puro ajo. Sí, el puro ajo. Aquí se le pone pimienta, tomillo, pero como en el caso que yo no tengo, yo no le puedo poner. Voy a separar aquí las agujitas de laurel al medio. Y estas que están más grandecitas, estas pequeñas las voy a dejar y se las voy a poner también aquí. ¿Y estas? Estas se las voy a poner después. Porque mucho laurel no es bueno ponerle. Y vamos a picar todos los demás ingredientes. Y por allá, en la otra esquina. Compitiendo. Tenemos a la jefa, la reina de la casa, que es imparable. Diría que es incansable, doña Toña, saluda a la cámara. Invencible. Invencible. ¿Cómo está? Bien, haciendo quesitos para el almuerzo. Oh, chica. Qué delicia. Y aquí ya lo tiene ya prácticamente. ¿Ya lo está haciendo? Moldeándolo. Ahí tiene la batalla, ¿cómo se llama esto? Sí, y esta es gradilla. Gradilla, esta es la gradilla. El molde. Este es lo más grande. Imparable, ¿verdad? No. Ya nos han enseñado en los tutoriales. ¿Sabes, mi Jiménez también puede hacerlo? Sí, yo ya puedo. Y este es el suero para el requesón. Ajá. Dos veces, hemos hecho queso. ¿Dos veces? Sí. Sí, ¿verdad? Nos deben tomar el queso ahí. Mire, que debería de importarlo a todos los suscriptores que quieran queso. Hacer la cartera del cliente más grande, ¿verdad? Sí, hombre, cuando quieran una su marqueta, les decimos nosotros. ¿Cómo? Cuando quieran una su marqueta de queso. Venga. ¿Y está? ¿Qué es cierto? Ajá. O sea que ya lo descremó, ya sacó la crema. Ya, ya la saqué. Ajá. Ahí está la niña Toña sacando queso. ¿Cómo saca el queso? El puro artesanal, es el mero queso, ¿eh? Dios mío, ese queso es el cabrón. Te he hecho una manita y te he hecho algo. Así es. ¿Es burrida? Ajá. Así que vamos a ver cómo está la receta por ahí. Ajá. ¿Cómo vamos allá, mi Jiménez? A ver qué puedo ver. ¿Ya apelando las verduritas? Sí, sí, la papa siempre la tengo que poner en agua. Porque se... se pone de otro color. Sí, sí. Pues sí, ahí con mi mamá le debemos el queso en piedra. Mmm. Le vamos a hacer queso con chile. ¡Híjole! 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 ¡Ey! ¡De verdad! ¡Con chile! Sí. Si vemos aquí. Ya. Ya está. Fuera camarón. Rico. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a retirar del fuego. Ajo. Ajá. No queda nada. La verdura está finamente picada, por otro modo. Sí, lo resumimos. Y aquí le vamos a poner... tomate, chile, cebolla. Ajo no le puse porque... porque ya le puse bastante ajo ahí. Y le voy a poner más agua Hacer la cocción Y que se nos cocine Porque esto lo vamos a licuar también Pero ahorita vamos a esperar Que se nos fríe Para pasarlo a licuar También nos licuar Va a licuar la cáscara Sí, la vamos a licuar Vamos a esperar otro momentito Porque mi mamá ya termina con el césar Excelente Presente el queso, doña Toña Eso, ¿verdad? Dos, tres, cuatro Vaquetas 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 A licuar las cabezas Y las cáscaras Nada se va a desperdiciar Nada se va a desperdiciar Yo sé, bueno, eso es algo Y me voy a colar Aún no se me gustan A eso le llamaría yo Un jugo de camarón ¿Un jugo? Un licuado de camarón Si le echa azúcar A ver cómo sale A ver Ahora mi Jiménez Nos va a colar lo que es El camarón Un licuado de camarón Le llamaría No, es que esto no es el camarón Esto es la cáscara Y las cabezas del camarón Que por cierto Las cabezas estaban limpias Sí Interesante O sea que el caldo Va a tener un mejor gusto Se puede decir Que ya lo sacamos Por ¿Sí? Verduras zancochadas Las vamos a retirar ¿Y esas qué vas a hacer con ellas? Las vamos a licuar También También Bueno, esto lo vamos a poner Enfriar Y si ustedes ven Aquí tenemos ya El caldito ¿Es el caldo que licuó? Sí Con cualquier cosa La voy a volver a licuar ¿Otra licuada? Sí Porque siempre saben quedar Mismo Bueno ¿Hoy sí? Esto es puro caldo Puro caldo Y vamos a poner Whisky Y zanahoria Whisky Y zanahoria Para con el caldo Y lo demás Va a ir Licuado Tiene que darte ¿Verdad? Vamos a poner Whisky Y Tomate Y cebolla Y chile Todo esto Saludado Hoy sí Aquí ya se consumió la sopa Sí Esto no lo colamos No Es que eso Puro tomate Sancochado Y verduras Y hoy vamos a poner Salud Y Esto ya lo va a ocupar No El bagazo Sí El bagazo Y lo dejé ahí Ah Y vamos a poner Camarón Camarón Ustedes ven Las cabezas Les dije Que ya iban a limpiar Miren Aquí le quitamos Todo Ve Miren Para limpiarlo Abrimos aquí Así Y con el mismo chorro Permitimos que saliera Así Se aprieta un poquito Y se le saca todo Sí Puse unos Nada más Con cabezas Solo para mostrarles Si no que vean Estas solo son las colitas Porque la cabeza de ellas La usamos Para ver Vamos a poner las otras colitas De la uve Y Sal Vamos a poner la sal Que no quede salado No Y lo tapamos Lo dejamos 5 minutos de alcohol Para ponerle la salsa No No Eso es muy fuerte No 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 Queremos a Loco Descansando No quieres Camarón No 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 quieres Camarón No 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 ¿Qué pasó aquí Alme Jiménez? Algo 3 ¿Qué pasó? Se quemó ¿Ah? Jeje No No Aguena Híjole Se acabó Por eso mi mamá Que trae una tortillita Miren De brasa Porque la tortillita Pudimos echar Híjole Menos mal Hay brasa Pero menos mal Teníamos una sopita Ahí Ah Sí 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 Un caldo de res Que ya Que preparamos Que prepararon Y recalentaron Sí ¿Qué pasó aquí Rico A mis Jiménez? Sí Ah Pues sí Les cuento De que Vamos a ir al fuego Vamos a ir al fuego Y es puro sol Excelente Caldo de res Versus caldo de camarón ¿Cuál prefieren? ¿Cuál prefieren? Imaginen Este ya está servido Yo les dije En un video Que hicimos Caldo de res Que se iban Empatado No puedo opinar Ahí ¿Y usted cuál prefiere? Caldo de res O caldo de camarón De res Este es tan rico El de res No, pero el de camarón Por al mes Jiménez Tiene que probarlo Lo vamos a dejar calentadito Sí Va al mes Jiménez Vámonos para las leñas Y terminamos nuestro caldito No le hemos cortado las patas Aprovechen, Toña Gracias Pero este caldo no se va a quedar con la suerte ¿Cómo hace? Lo vamos a comer Así Lo que es el supervisor Como siempre Él Siempre está ahí Supervisando Supervisando Él Es el supervisor Y él a qué exigen Bueno, yo le dije allá Nosotros nos habíamos abierto El gas Ajá 5 minutos le dije yo Y le ponemos las patas Esperemos entonces A que herva Y Posteriormente Le ponemos las patas Ahorita ya es el momento De echarle ¿Cuánto tiempo pasa? Papá y arte El primer hervor Hombre, ya pasó Hace tiempo De verdad Hasta los camarones Hacen pequeños Se hacen pequeños Los camarones Vale, echó la papa Y la papa tiene que Sancocharse Aquí Y bien cosidita Está, pero Bueno Esperamos Ok Ok Esperad Y tenemos ya Servida Servida Bueno Lista Cocinada Preparada Como se diga Una crema Una crema Una sopa de camarones Y hasta la papa Sí Sí Al dente Al dente Sí Y vamos a hacer tortillas También ¿Verdad? Sí, pero Voy a decir Un video De tortillas O la hay en las mesas Ahí viene el supervisor ¿Qué? No Chequeando A ver si lo va a alcanzar A él Ajá Míralo por usted mismo Si ustedes quieren Es un caldo Ajá De camarones No es de marisco Porque son crema de hierro Con unas halvas Y otras cositas Ya es una crema De marisco Ya podría ser De marisco Sí Llegó la hora A mí Está sirviendo La sopa De camarón Aquí Ella hizo Un procedimiento Muy bonito Que licuó Todas las cabezas Y las cáscaras Después de esa Encocharla Las coló Las licuó De nuevo Le volvió a colar O sea que aquí va bien Concentrado Lo que es el camarón Y ve No usamos Consumir O sea El artificial ¿Verdad? Ajá Ni crema Del artificial Y ya la probé Y está Buenísimo Está saboreando Así que por favor A suscribir Y a compartir Y a cocinar Con Armin Jiménez Así es Despidámonos Bendiciones a todos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!